El mariachi es el resultado cultural musical de por lo menos un siglo de desarrollo y sabiduría regional popular de la música mexicana. Jesús Jauregui menciona a don Silvestre Vargas quien conformó el mariachi moderno a partir de incluir trompeta. Esta transición hizo que la mayoría de los mexicanos y extranjeros asociamos al mariachi sólo con la canción vernácula con traje de charro y trompeta. Pero existe una diferencia entre el mariachi moderno y el origen del mariachi tradicional. Una gran habilidad de ejecución de los instrumentos, un sentido del ritmo, la tradición laudera mexicana, habilidades de improvisación y una amplia variedad de zones y estilos regionales tiene su origen en Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán y Oaxaca. Los músicos de la tradición mariachera tenían como instrumentos principales la triada de arpa, violín y guitarra de golpe, que esta era de cinco cuerdas. La documentación más antigua corresponde a la parroquia de Santiago Iscuintla, Nayarit. Existen actas entre los años 1832 hasta 1844 de personas residentes en el rancho mariachi. La famosa carta de Rosa Morada de 1852 incluye el testimonio de que en la región costera del actual Nayarit se denominaba con el término mariachis a los fandangos que son bailes populares al aire libre con borrachera. Un ícono del mariachi tradicional en Nayarit y todo México es don Trinidad Ríos Aguayo, quien vivió más de 100 años y fue el director del mariachi tradicional de Nayarit, antes llamado mariachi Cora y quien falleció recientemente en el año 2011. Hoy en día el mariachi tradicional perdura en algunas poblaciones y barrios populares, como también en ciertos lugares de las ciudades de Tepic, Nayarit y Guadalajara, Jalisco. La permanencia de los mariachis no solo se debe al cariño y orgullo con que vive en su herencia musical, sino también a la lealtad de su público y mantener vivo el mariachi tradicional, donde se respeta solo el uso de instrumentos de cuerdas, sin usar trompetas y aún usando la tarima, que es el cajón de madera que se toca con los pies acompañando la ejecución del mariachi con un baile. Actualmente en Nayarit es un orgullo escuchar mariachis tradicionales como los colibríes, los tejones, alma de México y el de Bellas Artes. Los invito a asistir, escuchar y apoyar al mariachi tradicional, que hoy es una hermosa tradición histórica cultural. Mi nombre es Rubí Machuca y te invito a que sigas escuchando música con sentido común.